Ya son 95 años que cumple la Cámara de Comercio de Buga, generando oportunidades para los empresarios del municipio. La Cámara de Comercio está cumpliendo 95 años de vida institucional, pero la celebración es de nuestros empresarios. Empresarios que han podido de la Cámara de Comercio, de todas las actividades, los proyectos, las estrategias, formalizarse, fortalecerse y lograr expansión y llegar a mercados importantes. Cada una de las actividades programadas por la Cámara de Comercio de Buga en sus 95 años están pensadas en el fortalecimiento de sus afiliados. Todas las actividades que hemos programado durante este 2022 están dirigidas a traer información y herramientas para que nuestros empresarios puedan tener posibilidades de tomar decisiones, conociendo datos, conociendo estadísticas y también conociendo procesos y precisamente esas herramientas que les permitan tomarlas para llevar sus negocios adelante. Durante estos años, la Cámara de Comercio de la Ciudad Señora ha trabajado de manera incansable para el beneficio de los comerciantes. Esto lo hemos hecho con los empresarios de los ocho municipios de nuestra área de jurisdicción, Buga, Darien, Yotoco, Restrepo, El Cerrito, Ginebra, Huacarí, San Pedro. Y con estos empresarios hemos adelantado diferentes programas que les han permitido crecer, mejorar en ventas, mejorar en nuevos mercados y obtener rentabilidades mayores para sus negocios, a la vez que generan empleo, pagan tributos y bueno, se desarrolla la región. Entonces, esa es, digamos, nuestra razón de ser, enfocados totalmente en nuestros empresarios y en que puedan continuar con esta senda de reactivación ante los desafíos que se nos han presentado en años anteriores. El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Buga señaló que seguirán trabajando con el propósito de llegar a todos aquellos comerciantes que aún no se han formalizado. Parte del trabajo de este 2022 también es acercarnos a los empresarios, trabajar con ellos en sus negocios, poder tener ese relacionamiento para conocer de cerca las necesidades que tienen en este mundo cambiante de tantos retos y poder generar las respuestas que ellos necesitan para ayudarles a gestionar estos cambios y proyectarse en su visión de crecimiento y de fortalecimiento. Wilder López, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, invita a todos sus afiliados para que participen de todas las actividades en el marco de la celebración de los 95 años de la entidad. Invitarlos a todos a que estén pendientes, ya arrancamos el pasado 24 de mayo con la primera actividad académica con el director del DANE, entregando importante información sobre el contexto que estamos viviendo a nivel mundial y a nivel nacional y regional. Entonces, estén muy pendientes, viene una programación muy amplia en los próximos meses y es importante que ustedes estén atentos, esta invitación es especialmente para los empresarios porque van a obtener datos fundamentales para la toma de decisiones en el mediano y largo plazo.